Es importante, mamita linda, a raíz de que Sergio George le dijo a Yajaira Plasencia, al parecer, que Daniela compraría vistas, ¿no? O sea, es decir, que no sería orgánico, que la gente no es que esté viendo y le ponga... Dejó sin cabeza a Sergio George. Me encantó toda la palabra, yo estoy de acuerdo con cada palabra que ha dicho Daniela, de verdad que la aplaudo, la felicito, porque cuando alguien te quiere minimizar, tú tienes que salir al frente y decir todo lo que has logrado es lo que ha hecho Daniela, así que Sergio aguanta nomás, y yo creo que Sergio tiene que salir a pedirle disculpas a Daniela. Debería, sí, es lo que pienso. Yo quiero ver, yo quiero ver todo lo que dijo, cómo lo dijo, porque es importante, mamita linda, a raíz de que Sergio George le dijo a Yajaira Plasencia, al parecer, que Daniela compraría vistas, ¿no? O sea, es decir, que no sería orgánico, que la gente no es que esté viendo y le ponga like, sino que eso sería comprado. Daniela Darkun sale y desmiente y le dice así con mucha clase lo que piensa. Si esto ya no hay fin. ¿Llamó primero para trabajar contigo? Sí, así como él ha mencionado en su entrevista, que uno se entera de muchas cosas, pues, a ver, si vamos a hablar con verdades, hablemos con verdades. Quien cogió el teléfono y me llamó fue él. Él me propuso muchas cosas de trabajo, pero siento también de que se le ha dado demasiada importancia a una persona que en cada una de sus entrevistas, en cada una de sus apariciones, lo único que ha hecho o intentado hacer es minimizar el trabajo de todos los jóvenes o talentos de un país. Y eso sí me molesta. Me molesta porque, muy aparte de que mencionen mi nombre como tal, están hablando de la mucha o poca industria que estamos haciendo poco a poco. Pero si vas a venir a intentar darle una oportunidad a ese alguien que tú dices que se lo merece, dásela de corazón y no hagas que esa persona a la que supuestamente le estás apostando todo lo bueno y bonito que has hecho en tu carrera, la utilices para ganar titulares, para destruirla y luego volverla a levantar, para dejarla un rato en stand-by y luego volver como si nada pasara. Porque no solamente con mi compañera, sino con muchas otras personas que en su momento también han confiado. Totalmente de acuerdo, Daniela Darcourt. Claro que sí, mucha gente piensa que en el show business hay que tener titulares negativos, no importa, que la gente hable y luego, como dice Daniela Levante, y no es así. Todo el trabajo bonito, todo el trabajo valioso, que efectivamente hacen muchos cantantes peruanos, no se debe ver minimizado por titulares, ¿no? Así es, embarrado, ¿no? Todo el talento que tiene Yajaira Plasencia, el futuro que tiene, se ha embarrado con todos los disparates que dice Sergio George. Decir que la contrata por su toto y no por su talento, es de verdad que terrible. Y yo hasta el día de hoy no escucho que Sergio salga a despedir disculpas, a Yajaira también, a su familia, porque esos comentarios son ofensivos. Pero después de las declaraciones explosivas de Sergio George, que ha causado tremendo revuelo, donde ahora Daniela Darcourt le responde, ¿qué vamos a hacer? Mire usted en casa para que vea la objetividad con la cual le vamos a presentar a América hoy, cuál es el estatus de cada una de las artistas, tanto Yajaira como Daniela, que ellas tienen una competencia desde que empezaron a incursionar en este género que es la salsa. Ahora, este tipo de comparativos lo hace Spotify, y lo hace la revista Rolling Stones, entre otras donde hace un ranking de los más escuchados a los menos escuchados. Pero tenemos un video más, me dice, señor. Sí, algo más. Por favor, las visualizaciones, esto que ha causado el debate y la respuesta de Daniela Darcourt, donde Sergio George dice, lo de Daniela Darcourt no es orgánico, no es que la gente va a buscarla en YouTube y a escucharla y a verla, no, ella lo compra, póngalo. Uy, no, qué fuerte. Tito, ¿qué te ha dicho de Sergio ante este comentario? Nada, la verdad que nosotros no hablamos de él. En una industria como la música, es frecuente invertir en pautas publicitarias, en YouTube, en TikTok. O sea, eso no es ni bueno ni malo, es una forma de trabajo. Lo hace J-Lo, lo hacen todos. ¿Tú crees que eso es lo que él ha querido decir? De hecho, sí, existen las pautas. Hay muchas opciones para aumentar tu audiencia. Hay cursos que incluso mi distribuidora, que es Boner PM, que ha firmado muchos artistas peruanos también, te brinda charlas, tiene un equipo centralizado en cada región para que puedan adoctrinar, adaptar al artista a lo que necesita. Pero, ¿qué son las pautas publicitarias? Por ejemplo, mi reina hermosa, tú vendes queques y quieres que estos queques en Facebook mucha gente lo vea. Entonces, contratas un anuncio en Facebook para que a más gente le llegue el producto que tú estás vendiendo. Lo mismo pasa en todos los sectores, en la música, en la industria de construcción. Es decir, cualquiera que tenga un servicio que ofrecer puede poner una pauta en cualquier red social. Sin embargo... Y además te la ofrecen. Yo creo que la gente que sí maneja redes sociales sabe lo que estamos hablando. Te ofrecen, te ofrecen. Cuando tu foto está con muchos likes, cuando tu video está rindiendo bastante, te dicen, ¿quieres poner pauta? Ajá. Y ahí, como dice Daniela, hay empresas que adoctrinan y todo para ver la disquera. Pero eso no quiere decir que las vistas sean falsas. No. Son personas reales solamente que hacen más personas que los videos. Que eso fue lo que dijo Sergio George. Que eso fue lo que dijo Sergio George. Tanto que, mira, solo para... Eso es un tipo de marketing. ¿Tú has puesto pauta, Rafael, alguna vez? Sí, sí, mis negocios, sí. Eso es un tipo de marketing. Tanto que lo que dijo Brunella de Sergio George, perder disculpas. No. ¿Sabe lo que está haciendo él con esos comentarios? ¿Qué? Marketing. ¿Qué marketing? Vistas. Mira, está logrando tanto con Jahair y ahora Daniela. Pero embarrándola. O sea, no es un verdadero. No, no, claro. Yo estoy de acuerdo contigo, Rafael, de que sin duda un experto en marketing es Sergio George. Pero decir a que las vistas, que la gente que te ve no son reales y que se contrata gente para reproducir y reproducir y reproducir, obviamente a Daniela eso no le hace bien. Sin embargo, al estilo Rolling Stones vamos a hacer un comparativo para que usted vea cómo le va a cada una de estas artistas en sus redes sociales. La revista que hace al estilo Spotify también. A ver. Aquí está. Éxitos musicales y hemos agarrado la fuente de Spotify, por ejemplo. Y primero vayamos con Yahaira Plasencia que tiene 150 mil oyentes. La canción, las canciones más escuchadas, ¿no? Llegan a 150 mil oyentes. En el caso de Daniela Darkour tenemos 600 mil oyentes. Bueno. Es decir... Cuatro veces más. Cuatro veces más. La canción Cobarde, que es una de las canciones más populares de Yahaira. Miren ustedes acá, por favor, en casa. La más escuchada tiene 10 millones de reproducciones. Ya. Cobarde de Yahaira. Súpera, súpera. Es un montón. 10 millones de reproducciones. Acá debe estar monetizando muy bien, Yahaira. Sí, sí. ¿Cuánto tiene Daniela Darkour, su tema Señor Mentira, que es un temático? Uy, pues un clásico. Pues todos los viernes. 35 millones de reproducciones. 35 millones. Casi cuatro veces más. Vayamos ahora con... También es linda. También es linda, sí. Linda. 6 millones de reproducciones. Ojo, 6 millones no es poquito. 6 millones es un montón de reproducciones. Así es lo que tiene Yahaira Plasencia. Y Daniela Darkour con Adiós, Amor, tiene 34 millones de reproducciones. Esto es Spotify. Ahora, la pregunta es a lo que decía Rafael Cardoso, compañeras. Si Sergio y George están buscando, obviamente, marketing, está buscando revuelo, hará sus declaraciones, que suba las vistas de Yahaira Plasencia, ¿qué opinan ustedes? No, que suban las de Daniela. Todo el mundo quiere ver a Daniela. Es la inversa. Es que lo que pasa es que está ocasionando eso, Sergio, que las comparemos. Y de verdad, que la que está le perdiendo acá es Yahaira. No, y no solo en Spotify. También tenemos los números en YouTube. A ver. Mira, ahí está. Ahí está Yahaira Plasencia y Daniela Darkour. 335 mil suscriptores, Yahaira. Ajá. Contra... Es un montón, hay que decirlo aquí. En YouTube es un montón. Un logro, sí. Pero, mira, contra 840 mil. ¡Guau! Ahí es más que el doble, ¿eh? Es un montón. Casi le triplica, casi le triplica. Estamos hablando de... Las dos son un talentazo. 335 mil, 840 mil, hay una tremenda diferencia. Son dos números. Yo creo que he querido decir que los de Daniela son pagados. Eso no, no estoy de acuerdo. Por eso. Cada una es talentosísima. Y bueno, son los fans los que hacen que estas... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!